Esto es un ticket. Es muy útil para hacer devoluciones, para gestionar nuestros gastos, para tramitar garantías... ¡Búscalo! Lo sigues viendo, ¿verdad? Y ahora, ¿lo encuentras? Cada vez es más difícil. ¡Buf! ¿Dónde guardo todo esto? Con TicCloud ya no volveremos a acumular montañas de papeles. TicCloud es una plataforma que nos permitirá disponer de todos nuestros tickets de compra en la nube. El usuario de TicCloud podrá disponer en la aplicación de todos los tickets de sus compras. De esta forma, no solo podrá consultarlos en cualquier momento y en cualquier lugar, sino que podrá filtrar su búsqueda por tipo de producto, por fechas, por comercios... y siempre podrá acceder a ellos cuando necesite devolver una compra o tramitar una garantía. Gracias a la tecnología Big Data, la plataforma permitirá a los comercios adscritos el acceso a información segmentada sobre las ventas. Esto, a su vez, permitirá establecer una comunicación más directa con los clientes, ofreciendo la posibilidad del envío selectivo de ofertas, campañas promocionales u otro tipo de información en función de sus intereses. Además de proporcionar comodidad, interactividad y eficiencia a nuestras compras, TicCloud también reduce el impacto negativo que tiene la impresión de millones de tickets al día en todo el mundo. El proceso de compra entra en una nueva etapa. TicCloud. Tus compras en la nube. TicCloud. Tus compras en la nube.